Estamos convocando a todos los comerciantes de la ciudad, bueno, que se quieran acercar esta noche a la Sociedad de Socorros Mutu acá de nuestra ciudad, las 20 y 30 horas. Es una charla entre amigos, bueno, para contar un poco los avances de gestión, lo que estamos haciendo, lo que se pudo hacer, lo que está proyectado hacer, escucharlos también a ellos, qué inquietudes tienen, qué necesidades, y, bueno, intercambiar algunas ideas para sacar alguna actividad para hacer en conjunto. ¿Ya hubo un antecedente de este tipo? Sí, estamos haciendo reuniones con diferentes sectores. La anterior fue con productores industriales y anteriormente hubo entre amigos, conocidos, familiares, bueno, personas de la ciudad que querían, que sabíamos que tenían algunas propuestas para hacernos y, bueno, es la idea tratar de reunirnos así por sectores para ir escuchándonos entre todos y, bueno, trabajar por el progreso de nuestra ciudad. Esto parece importante, llegar a todos, ahí el boca a boca, el tomar la inquietud, la preocupación y hacerles saber cuáles son las necesidades también. Sí, además, bueno, uno tiene la posibilidad en ese momento de sacarse algunas dudas o algunas inquietudes o por ahí se escucha una versión y, bueno, no es la correcta, entonces este es el momento para poder plantearle tanto al intendente como al resto de los secretarios y coordinadores, bueno, las dudas que tengan o también hacerles llegar inquietudes a futuro para realizar, para mejorar, en este caso, el centro de nuestra ciudad, la parte comercial, hablar un poco del centro comercial a cielo abierto, que es algo que, bueno, está muy en boga en este momento. Así que esta es una posibilidad para que todos aquellos que quieran se acerquen esta noche y, bueno, poder conversar con todo el Ejecutivo y el Intendente. Participar, por ende, como me lo decías, todo el Ejecutivo, ¿no? Todo el Ejecutivo y el Intendente, sí. Reitérame la hora. 20 y 30 horas en la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos.